Joel, ¿qué haces acá? La policía soltó a Camilo. Está libre. ¿Qué? Algunos se saldrán con la suya. No puede ser. ¿Quién te has creído para tratar hacia Grace? Y Emilia soltará su veneno. Grace es mi enamorada. Y no voy a permitir que la trates mal. ¡Pobrecito! ¿Acaso no te diste cuenta que jugó contigo y con Nicolás al mismo tiempo? No voy a dudar de Grace, Emilia. Yo estoy completamente segura que ella sigue pensando en él. ¡No te pierdas! Al fondo hay sitio. Este lunes a las 8 y 30 de la noche. En América. ¡Gracias!